Se mantiene hacia puntos del norte, noreste, esto por las nubes altas en cuanto a las lluvias continúan de manera dispersa y sobre todo por la tarde y noche hacia puntos del norte, eso también hacia el centro, parte del oriente y generan en algunos puntos granizo, incluso también viento fuerte en las próximas 24 a 48 horas. Mientras tanto para la Ciudad de México la temperatura máxima para esta tarde es de 29 grados, parcialmente nublado, chubasco ocasional, este potencial para el día de hoy en un 60% y esto continúa para este lunes con este potencial de lluvias de un 50 a un 60%. Para Monterrey mínima de 23, máxima de 35, parcialmente nublado, chubasco y tormenta ocasional en un 40%, dominando este ambiente bochornoso para que se hidrate muy bien y sobre todo si sale de casa hay que manejar con mucha precaución. Este lunes, este inicio de semana 23 con 36 los valores y las lluvias se mantienen vigentes de un 30 a un 50%. Para Guadalajara mínima de 15, máxima de 35, soleado, caluroso, estable para esta jornada y para los próximos días hacia puntos del sur del país.